Amigos, 21 de julio de 1989 fue cuando nació este bebé que estás mirando enfrente. Tenemos 33 años, la edad de Cristo. Contentos por esta oportunidad de llegar a los 33 porque... pues solo Dios sabe por qué estamos aquí en este mundo todavía. Y muy agradecido por todo lo que hemos pasado, todo el trayecto para llegar hasta Phoenix y para llegar a conocer a esta belleza. Saludos, saludos, saludos a todos los seguidores de este bebé con barba. Felicítenlo mucho, felicítenlo y mándenle muchas bendiciones. Pues sí, mándenme bendiciones. En serio, muchísimas gracias por seguirnos en nuestras locuras. En serio, a veces digo tanta tontería, pero en serio, gracias por vernos. Sé que no he estado tan constante como antes, pero les agradezco por seguirnos por aquí, por Instagram, por Facebook, aunque no lo uso mucho, pero en serio, gracias. Y voy a estar grabando el día de hoy así todo el día, papás, para que miren lo que vamos a hacer y festejar con la familia, con amigos. Y pues bendiciones, amigos, y que se la pasen genial aquí. ¡Gracias! 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 ¿Papi, te gusta este trabajo? ¡Sí! ¿Quieres aprender a tocar el bajo? Como tu papá Toca esa, Evan, toca esa Acá llevan Ven ¿Te acuerdas cómo tocar? No ¿Te acuerdas cómo tocar? ¿Te acuerdas cómo tocar? ¿Te acuerdas cómo tocar? ¿Qué? ¿Qué? ¿En frente? ¿En frente? ¿Sí? ¿En frente? ¿En frente? ¿En frente? ¿En frente? Oigan, estuvimos un rato en el Guitar Center, nos divertimos cañón, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir a Best Buy y esto sigue, y esto sigue amigos. Seguiremos dándole con todo. ¿Ya lo encontraste? Ya son las 6 y media de la tarde y vinimos a comer con unos amigos. Ahorita se los voy a presentar. Salud chiquita. Salud papi. Gracias papá. Que venga la apoyada. Feliz cumpleaños. Salud. 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 Salud papá. Salud papá. Papi, quiero desearte el mejor cumpleaños de la vida. Sabes que eres súper importante en mi vida. Gracias a Dios por conocerte. Mantén tu corazón intacto. Espero tocar muchos escenarios en la vida que nos espera. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Eddy Bass Player! ¡Feliz cumpleaños, Eddy Bass Player! Y que podamos pasar muchos momentos felices juntos hasta que Dios nos mande a llamar. Un abrazo. ¡Uh! Edgar, te deseo un feliz cumpleaños. Deseo que este año puedas ver a Dios en todo lo que hagas. Y que te la sigas pasando bien y que no solamente celebres hoy, sino toda la semana. Es más, ¡Holmes! ¡Uh! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Ya nos vamos.